Hundida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Trisa y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Se mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Tres mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó La esperanza triunfó Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú